Tranquilo, Lolita, ahora ya me pasó un poquito de coraje que tenía. Miren, la primera pregunta cuando decía cómo construir el Estado, pero después hay una pregunta bonita, cómo piensa llevar el Estado. Miren, yo sí digo, el Estado es como esta casa, pero la casa está cayendo, la casa está deteriorada. A eso lo decimos el Estado colonialista. Hay unos gobiernos que vienen a ponerles unas guanquitas, decimos, ¿no es cierto?, unos pilarcitos para sostenerlos, eso. Hay otros que pueden tapar ese hueco y sí, y el que entra en esa casa va perdiendo su espíritu, hasta va asustado o se vende o se adapta a esa casa vieja. Yo creo que es urgente, con ustedes, con todos, uniéndonos hombres y mujeres, con nuevos pensamientos, con nuevos criterios, recogiendo el pasado, el presente, proyectando el futuro. Podemos arreglar esa casa primero. Ni aunque entre el Presidente de la República, Lolita Vázquez, no va a cambiar si es que mantenemos en esa misma casa, porque esa casa ya no sirve. Por eso nosotros decimos que hay que construir ese Estado plurinacional, donde todos entramos. Lastimosamente ustedes saben, podemos decir que somos de la izquierda, ese mismo partido, la partidocracia de siempre, ese es el dueño, ¿no es cierto? Y cuando alguien dice, ganen las elecciones, ¿quién nos ha dicho, por ejemplo, a los indígenas? Como ustedes son de 2% nomás, o como ya no hemos tenido votos, así es que tenemos que cruzarnos del brazo y quedarnos ahí. ¿Cómo así? ¿Acaso que no somos ecuatoriantes? Porque así sería, el partido que gana sería dueño del país y haga lo que dé la gana. Y creo que eso no es así, pues tenemos que empezar a construir la casa para gobernarnos. Segunda cosa, cuando nos están preguntando, ¿hay debates, hay foros, hay alguna cosa? Gracias, esta marcha es punto de trabajo de dos años. Cuando nosotros hemos empezado a pelear por el tema del agua, ya abrió debates, foros, asambleas plurinacionales. Gracias, yo estoy aquí más de cuatro veces aquí, en este lugar, para hablar de lo que pasa con el movimiento indígena. Y estamos abriendo. Ahora abre mucho más. Ahora tenemos mucha confianza, compañeros y compañeras como ustedes, blancos, mestizos, negros, indígenas, todos. Porque creemos que aquí solamente indígenas no podemos hacer nada. Solamente ustedes, mestizos, los blancos, los negros, no pueden hacer nada. Todos podemos hacer. Pero haciendo verdaderamente un país de todos, un país comunitario, ¿no es cierto? Otra pregunta que dice, ¿podríamos recuperar la libertad? Por supuesto, hemos demostrado en el 22. Porque nos hubieran dicho que no convocan a nadie, que no sirven a nadie, que todo el poder está ahí concentrado. Pero no. Perdimos miedo. Perdimos miedo. Y demostramos ante el país que sí podemos conseguir cosas con toda la fuerza pacífica. Hemos dicho todo lo contrario. Cuando nos han dicho que somos golpistas, que vienen a desestabilizar. A ver, yo decía en mi discurso, decía, tranquilo, presidente, no venimos, no estamos yendo a su casa, estamos yendo a la casa del pueblo, pero también estamos yendo a la ciudad, al reino de Quito, para decir nuestro descontento. Pero no venimos para decir, quite de ahí. Porque si te vas, ha de quedar con otro lo mismo, otro peor. Es que entonces tenemos que construirnos un nuevo, un algo, un algo diferente. ¿No es cierto? Entonces ahí yo creo que es importante eso. Lo otro que habla es decir, el diálogo. Yo quiero decir, parece que va a ser muy difícil el diálogo con este presidente. Y por otro lado, lamento mucho de sus seguidores, ministros, asambleístas, autoridades del cinco poder. ¿Qué pasó en 22? Lo que dice el presidente, repite allá. Lo que dice el presidente, repite allá. Si dice Cuacho Pelagato, la ministra también ha de decir lo mismo. Si dice Cuacho Pelagato, también ha de decir aquí. Si dice Corpista, también ha de salir la ministra para decir. ¿Y en dónde está el criterio libre, la autonomía, para decir distinto? Para poner el impuesto al mismo presidente, ven, cállate, no te insultes, ven, cambia de actitud. No son capaces. Así es que nunca va a haber más una libertad. Por eso va a ser muy compleja en el tema de la discusión. Compañeros, con esto agradezco mucho.